Los Ángeles del Perú No es por ti que ando llorando Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los Ángeles ya de nada sirve Esta es mi vida, la tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Los Ángeles del Perú Los Ángeles del Perú No es por ti que ando llorando Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los Ángeles ya de nada sirve Esta es mi vida, la tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Agustín! ¡Suscríbete! ¡Uf duele no coração ¡Suscríbete! ¡Spile! ¡Es no! ¡Suscríbete! 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 Gracias.